¿Qué vienen nuevas obras para esta semana? Sí, en esta semana iniciamos el día miércoles, vamos a tener dos arranques de obra, en unos andadores de Limconafit los drenajes de los callejones se van a arreglar, ustedes saben que el año pasado pudimos arreglar algunos, ahora damos continuidad a los callejones que faltan, lo que son los drenajes, también tenemos unos arranques de obra en la colonia Medialuna, tenemos un espacio contigo deportivo que nos pidieron allí, vamos a lavarse la primera piedra, nos vamos el jueves a jueves ciudadano, vamos a estar en la comunidad de Huastecos, en la cual vamos a hacer la entrega de la primera etapa del sistema de filtros, recuerdan que hicimos ahí un sistema de filtros que se estaban batallando en el ejido, hacemos la entrega de la primera etapa, tenemos el día deportivo y a la vez hacemos el arranque de la segunda etapa, en la cual tenemos que continuar con el tema del agua, estamos tratándoles de darles calidad y cantidad de agua en la comunidad de Huastecos. Y bueno, continuaremos igual con los arranques de pavimentaciones, arranques de drenajes, esta semana va a ser algo atareada y el día domingo tenemos también el fin de cursos de la Casa de la Cultura, en la cual salen arriba de 300 alumnos de este ciclo escolar, se estará haciendo un evento en la Plaza de la Mitad a partir de las 6 de la tarde, están cordialmente invitados todos para que sean testigos de lo que se hace en la casa.